TENGO QUE SER SIEMPRE EL MEJOR MEJOR QUE NADIÓ VAMOS PIKACHU SI, PIKACHU VAMOS PIKACHU PIKACHU VAMOS VER Ehh, VAMOS MÁ PORTAZO TOMÁ PORTAZO PLA AY ME QUEMÓ EL CULO Impacto eno Dejá de moderno y de cagón Ah está DAME PLATA DAME PLATA Tienes una cara de agotamiento Quere distanzar un ratito? Tornado Dale Con todo el poder VAMOS, VAMOS JUAAAA Y se murió Mi amigo machoque super fuerte Tiene tanta fuerza que puede mover hasta grandes rocas ¿Qué me importa, Sorete? Mirá, te robo la pokebola Chau, nos vemos ¡Ay no, mi super poción! Chau ¡Dale, Magikarp! ¡Magikarp! 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 No tuve efecto, pero andaste a la mierda ¿Por qué le he dado un masaje? ¿Por qué? Scratch a Scratch Bueno, basta de boludeces Estamos en la ciudad de Fuxia Ah, re adelantado el pibe Bueno, vamos al gimnasio Hola, aspirante al título El gimnasio Fuxia está lleno de muros invisibles La puta madre Podría parecer que Coda está cerca Pero hay muros invisibles Que lo protegen Anda la concha bien puta de tu madre Busca huecos entre los muros para llegar hasta él Un hueco te voy a hacer en el orto Un solete A ver Uh, que hijo de Fuxia Ah, estoy cao, estoy cao Estoy cao Ah, estoy cao Dale vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, dale, 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 dale Sí, 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 sí Tiene cao Vamos, carajo Bien, bien Gané, carajo, gané Toma la anilla de mierda Este es una luta en el culo Por luchar contra pescador Beltrán ¿Quién carajo se llama Beltrán? Ahora Safari 30 Safari Balls Ok Bueno, a ver ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ah! Destornado de nuevo Come, come comida Come, come de nuevo Dale ¡La puta madre! ¡Pero gordo de mierda! ¡Come! ¡Capturate! ¡No! ¡Pero la puta madre! ¡Gordo otra vez! ¡Come! ¡Come otra vez! ¡Gordo! ¡Come de nuevo! ¡Alzate! ¡Gordo porro! ¡Dale! ¡Me cago en la concha de tu hermana! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Voy a... ¡Uuuh! ¡La cruz! ¡Soy! ¡La locura que está en tu interior! ¡Hasta tu con fuerza! ¡Refesorio! ¡Aunque esas niñas son tu propia creación! ¡Pasándose a mi melo en la que da la perfección! ¡Ahora mismo te voy a demostrar! ¡Lo que mi escritura puede hacer en realidad! ¡Cuando nivo del sellón te llegas a levantar! ¡Porque seguro estás jugando algo sin poder parar! ¡No!